Desde el Ministerio Público de la Región Laguna 2 de Coahuila lograron la detención de Gabriel N. de 42 años de edad luego de que un juez girara una orden de aprehensión por los delitos de violencia familiar, amenazas y lesiones en contra de su expareja sentimental. Según el informe, la persona fue denunciada el pasado 6 de noviembre en el fraccionamiento Pina Betes de Francisco I. Madero por Brenda Briseño, quien solicitó el apoyo de la Policía Municipal, ya que el hoy detenido había irrumpido en su domicilio para agredirla junto a su actual pareja. Ymir, un integrante de Grupo Vida fue detenido por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Durango luego de haber sido golpeado. Señalaron que se habían equivocado de persona. Los abusos de autoridad no conocen ideología, estatus social e incluso posición económica, una situación que durante los últimos años se ha venido presentando de menos a más en todas las corporaciones de seguridad de la región. Sin embargo, en esta ocasión, desafortunadamente, le tocó a un integrante de Grupo Vida que sin más ni menos fue detenido y golpeado por la Policía Investigadora de Delitos para después informarle que se habían equivocado de persona. Hay que puntualizarlo y hay que decirlo fuerte. No podemos seguir permitiendo que los agentes de la investigadora, tanto del estado de Coahuila como del estado de Durango, los policías, están abusando de la ciudadanía. Los agarran, les toman fotografías, sus credenciales de lector. Y esto que ocasiona que las personas o los ciudadanos que recibieron esa agresión, pues no denuncien. ¿Por qué? Porque saben en dónde viven. Entonces no pueden ir a denunciar porque pueden llegar otra vez con ellos a golpearlos. Es por ese motivo que Silvia Ortiz, vocera de Grupo Vida, alzó la voz por todos aquellos que han sido víctimas de situaciones como esta, donde la mayoría deciden callar por temor a las represalias de la autoridad, ya que la manera de proceder de las corporaciones en detenciones arbitrarias, es decir, que no cuentan con orden de aprehensión o de cateo, es en primer lugar hacerle saber a su víctima que saben quién es, dónde vive y trabaja, para de esta manera sembrar el miedo. Y el más reciente fue terrible. No puedo dar nombres porque la familia obviamente tiene miedo, tiene pavor. Se metieron a su casa, se los llevan, los golpean, se les pasa la mano, ellos mismos los llevaron al hospital. Los doctores, ¿qué pasó? Y los de la policía les dijeron, los encontramos drogados en la calle. Y no es cierto, no es cierto, los sacaron de su casa. El hospital, debido a lo que les dijo la policía, les hizo los exámenes correspondientes y no les encontró nada en su cuerpo, en su sistema. ¿Por qué? Porque no es cierto, porque no se estaban drogando, porque ellos fueron por ellos, porque se equivocaron de persona, porque los golpearon. Ahora, no estamos en contra de que se detenga a un delincuente o a alguien que ande mal, no. Pero así no son las formas. Preocupada por una situación que se está volviendo bastante recurrente, es que la señora Silvia Ortiz hizo un llamado atento para el gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas, a fin de poner un orden al interior de la vicefiscalía en la región. Mientras que para el estado de Coahuila, también invitó a la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal, a poner atención en estas situaciones, donde las víctimas de este tipo de abusos prefieren quedarse calladas. Sin embargo, hacemos de su conocimiento que es en la Comisión de Derechos Humanos la instancia a la que pueden solicitar ayuda. Con imágenes de Milton Juárez, informó por el telediario Kir Castillo.